Bienvenidos al canal Agenda Gris. El ejército ucraniano continúa su avance con feroces ataques contra las tropas rusas. Los ataques del ejército ucraniano se han intensificado recientemente en la región de Donbass. La razón de esto es que se cree que el contraataque planeado por el ejército ruso en la primavera se lanzará desde esta región. Según informes recientes de fuentes de inteligencia ucranianas, Rusia continúa suministrando grandes cantidades de armas y municiones a sus tropas en la región de Donbass. Esta situación conduce a un aumento de los preparativos del ejército ucraniano. Rusia sabe que para que estos ataques tengan éxito, la ayuda de los países occidentales no debe llegar a Ucrania. Por esta razón, el presidente ruso, Vladimir Putin, ordena a su ejército atacar continuamente. En este contexto, según el comunicado del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia llevó a cabo 32 ataques aéreos y 65 ataques con misiles contra diversas unidades del ejército ucraniano, especialmente en las regiones de Donetsk y Kersen. Fuentes locales afirman que los sistemas de defensa aérea en toda Ucrania están actualmente activos. Rusia está ordenando ataques a gran escala contra unidades de misiles, especialmente en las regiones de Bahmut, Abdivka, Novopavlidka y Kupyansk. Aunque la mayoría de estos ataques fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea ucranianos, es un hecho que los conflictos están comenzando a escalar. El Instituto Independiente de Estudios de Guerra, que hizo una declaración sobre este tema, publicó una actualización sobre la situación en el frente de Bahmut. Según este informe, Rusia ha retirado sus fuerzas especiales del frente y ha enviado un gran número de nuevas tropas de movilización a la región. Aunque fuentes rusas se refieren a la retirada de estos soldados del frente como una decisión estratégica, en realidad no es así. Las fuentes de inteligencia occidentales afirman que la razón principal de la retirada de las fuerzas especiales rusas fueron los soldados que ya no querían luchar. Esta crisis en el ejército ruso se ha ido intensificando desde el comienzo de la guerra. Aunque Vladimir Putin hizo grandes esfuerzos para superar esta crisis en su ejército, no estaría mal decir que la crisis ha crecido exponencialmente. Además de estas unidades, se alega que Rusia desplegó unidades especiales de terminación en la región para cambiar la situación a su favor. El despliegue de Rusia de estas fuerzas convencionales en Bahmut revela su principal estrategia en la guerra. El ejército ucraniano continúa mostrando una fuerte resistencia contra los rusos. Según las últimas noticias, se informó que el ejército ucraniano llevó a cabo intensos ataques aéreos y con misiles en muchas regiones de Rusia, especialmente en Bahmut. Se afirma que el ejército ucraniano utilizó los sistemas IMRS proporcionados por Estados Unidos en estos ataques. El Estado Mayor ucraniano también publicó una nueva lista de bajas relacionadas con estos ataques. Como resultado, Rusia perdió 650 soldados, 8 tanques, 22 vehículos blindados de combate y 7 sistemas de artillería en las últimas 24 horas. Vemos claramente que las pérdidas rusas han aumentado en los últimos días. Pero, irónicamente, el único responsable de esta situación es el ejército ruso. Especialmente después de que los países occidentales anunciaran su nueva ayuda a Ucrania, el ejército ruso incrementó sus ataques en el frente. Esta situación es interpretada por los analistas militares como las últimas guerras de Rusia. Muchos otros funcionarios del Kremlin, en particular el presidente ruso Vladimir Putin, dicen que todos los sistemas enviados por los países occidentales a Ucrania son objetivos legítimos. De hecho, Rusia ha afirmado muchas veces antes que destruyó una gran cantidad de sistemas y Mars. Sin embargo, las autoridades ucranianas negaron con vehemencia estas acusaciones. En este contexto, el jefe del comité militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, hizo una nueva declaración sobre la guerra en Ucrania. En el corazón de las declaraciones de Bauer estaba el mensaje de que la OTAN apoyaría a Ucrania hasta el final de esta guerra. Con su postura desde el comienzo de la guerra, la OTAN está mostrando una clara reacción contra Rusia. Esta situación hace muy felices a otros aliados, especialmente a Ucrania. En este contexto, la semana pasada se decidió el tema principal de los tanques de batalla, que ha estado en la agenda durante mucho tiempo. Muchos aliados de la OTAN, en particular Alemania y Estados Unidos, resolvieron la crisis anunciando paquetes de ayuda a Ucrania que incluían el tanque de batalla principal. Sin embargo, hay otra cuestión crítica aquí. Los aviones de combate se encuentran entre los sistemas que el ejército ucraniano ha necesitado durante mucho tiempo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y muchos funcionarios ucranianos están realizando intensos contactos diplomáticos para satisfacer esta necesidad. En este contexto, los funcionarios ucranianos reiteraron su llamado a Estados Unidos y Alemania para que les suministren aviones de combate en su guerra en curso con Rusia, luego de que dos aliados occidentales rechazaran su decisión de comprar tanques. Mikhailo Podoliak, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dijo que los partidarios de Ucrania en Occidente entienden cómo terminó la guerra y que se necesitan aviones que puedan proteger los tanques que prometieron enviar. Esto se percibió como una señal de que el problema de los aviones de combate en Ucrania pronto se resolvería. Aunque todos los países del mundo están a la espera de la decisión del ejército estadounidense, muchas alternativas están en la agenda. La primera alternativa, como cualquiera puede adivinar, es el F-16. Los aviones de combate F-16 son actualmente los aviones de combate con más probabilidades de ser enviados a Ucrania. Las noticias surgidas en los últimos días también reforzaron las afirmaciones de que este avión de combate se desplegará en la región. Sin embargo, las autoridades ucranianas no cortaron sus contactos con Suecia, Francia y Turquía. En este contexto, la última noticia es que Ucrania puede recibir el avión de combate sueco Haas 39 Gripen. Fuentes suecas afirman que este avión de combate es el avión de combate más ideal para Ucrania. La razón de esto es el éxito superior de Haas 39 Gripen en climas fríos y condiciones adversas. Las instalaciones aeroportuarias que utilizará el ejército ucraniano para volar estos aviones de combate son limitadas. La razón de esto es la estrategia de guerra adoptada por el ejército ruso al comienzo de la guerra. En las primeras semanas de la guerra, Rusia usó su fuerza aérea para atacar pistas y zonas de defensa aérea utilizadas por el ejército ucraniano. Esto permitió a Rusia realizar ataques aéreos con un porcentaje más exitoso. En este punto, Ucrania puede integrarse mejor en el campo de batalla con aviones de combate Haas 39 Gripen. Los sistemas de aviónica y las capacidades de este avión son muy avanzados. Si la fuerza aérea ucraniana compra estos aviones, será muy difícil para el ejército ruso. Además de los aviones de combate, Ucrania también necesita una armada fuerte. En este sentido, el viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Melnik, instó a Alemania a ayudar a aumentar las capacidades navales de Kiev y se ofreció a entregar un submarino y una fragata dados de baja. El ejército ucraniano sabe que la fuerza más fuerte en Rusia es la armada. Porque Ucrania no tiene una armada que pueda responder a los ataques navales rusos. Aunque Rusia no ha podido aprovechar esta situación, se sabe que la armada rusa en la región del Mar Negro ha mostrado una actitud más agresiva recientemente. El ejército ucraniano ha logrado hasta ahora neutralizar esta situación reforzando la defensa costera. Además, es obvio que las lanchas patrulleras Mark que el ejército estadounidense enviará a Ucrania también serán efectivas. En particular, seguiré de cerca el tema de la marina. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al vídeo. Puedes seguir fácilmente nuevos vídeos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.